Bienvenido a TWIN BUSCH GERMANI, su más competente especialista en equipamiento profesional para vehículos. Hola, soy TUEENIE. En este video os mostramos el elevador de tijera subterráneo TWIN BUSCH TW S3-18 U. El TW S3 tiene una capacidad de elevación de hasta 3 toneladas. El peso del vehículo se puede distribuir de forma óptima gracias a los alojamientos extraíbles del vehículo. Se ofrece un nivel máximo de seguridad laboral gracias a los bloqueos automáticos de seguridad y a la alarma acústica al descender el elevador, así como a la función de protección para los pies. El TW S3-18 U también cuenta con una función de descarga de emergencia y se puede descender totalmente hasta el suelo. Así el elevador desaparece en el suelo del taller y es sencillo pasar por encima con otros utensilios. El TW S3-18 U es perfecto para vehículos deportivos y de competición. Comenzamos nuestra demostración práctica como siempre con el soporte del coche. Después de colocarlo en los apoyos, subimos un poco el coche para realizar una primera comprobación de los puntos de alojamiento. Con el botón UP el elevador sube. Cuando el elevador se detiene, los pestillos de seguridad se colocan automáticamente en las posiciones de encaje y protegen al elevador contra un descenso involuntario. Vamos a subir del todo el elevador. Dos potentes cilindros hidráulicos hacen que el proceso de elevación sea rápido y potente. Esta vez colocamos el elevador con el botón LOCK en el pestillo de seguridad. Así descargamos el cilindro hidráulico y también proporcionamos la máxima seguridad posible para trabajar debajo del vehículo. Por último volvemos a bajar el elevador con los botones DOWN 1 y DOWN 2. Primero llevamos el elevador hasta la altura de protección para los pies con el botón DOWN. El sonido de advertencia avisa a todas las personas que puede que se encuentren en el lugar de trabajo de que el elevador desciende. Cuando se alcanza la altura de la protección para los pies, el elevador se detiene automáticamente. Y, al pulsar el botón DOWN 2, el elevador desciende totalmente. El elevador TW S3-18 cuenta con alojamientos extraíbles del vehículo que permiten subir también vehículos más largos. Para la extensión primero hay que arrancar un poco el elevador para que las superficies de alojamiento se muevan libremente. Luego, si lo necesita durante la colocación de los soportes, puede sacar las extensiones del elevador. Gracias a las extensiones la superficie de alojamiento se amplia de 155 a 195 centímetros. Saque provecho de ello. Le ofrecemos servicio técnico en toda España, península e islas, así como unos precios muy competentes, y servicio de entrega. Y si estuviesen cerca de nuestra filial vengan a visitarnos. Nos alegraremos de su visita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!